La inteligencia artificial podría afectar a unos 300 millones de empleos en todo el mundo. La aplicación de esta tecnología puede acelerar el crecimiento de la productividad laboral y con ello aumentar el PIB global en 7% de aquí al 2030. Mi nombre es Melissa Franchelli Smith y les saludo a través de Más Allá de lo Ordinario a nombre de nuestro director Raúl Vázquez Medrano. El desarrollo de la inteligencia artificial generativa, IA, podría tener un impacto significativo en el mercado laboral al provocar la automatización de unos 300 millones de trabajos a tiempo completo en todo el mundo, según un informe del banco estadounidense Goldman Sachs. La IA generativa es un tipo de inteligencia artificial que utiliza modelos de aprendizaje automático para generar textos y crear contenidos originales en respuesta a las indicaciones del usuario. El bot de ChatGPT funciona según este principio, al igual que la red neuronal de Alele, que permite hacer imágenes creíbles. El documento muestra que al menos dos tercios de los trabajos actuales están expuestos a algún grado de automatización si tales avances tecnológicos cumplen con las capacidades prometidas, mientras que hasta un cuarto de ellos podría ser reemplazado por IA generativa. Por otro lado, la aplicación de la tecnología de IA puede acelerar el crecimiento de la productividad laboral y con ello aumentar el PIB global en un 7% de aquí al 2030. Sin embargo, afectaría directamente al mercado laboral, puesto que se automatizaría el equivalente a 300 millones de trabajos a tiempo completo en todo el mundo, según exponen Joseph Brice y Devesh Kodnani, autores del informe. Al decir de ambos expertos, los empleos del área administrativa son los más propensos a verse afectados por estas nuevas herramientas. En Estados Unidos, el 7% de los empleos será sustituido por la IA, mientras que el 63% podría ver automatizada algo menos de la mitad de su carga laboral. En ese orden, serían los puestos administrativos y de apoyo legal los más afectados, con 46% y 44%, respectivamente, seguidos por las profesiones de arquitectura e ingeniería con 37%. Mientras, otro 30% no se verá afectado, aunque esto dependerá de cómo evolucionen la demanda de mano de obra y las cargas de trabajo profesionales en respuesta al ahorro parcial en la mayoría de las ocupaciones. Los datos para Europa muestran un panorama similar con los empleos de oficina relacionados con la administración como los más afectados. En general, 24% de todo el trabajo en Europa está expuesto a la automatización por IA, en comparación con el 25% en Estados Unidos. Los empleos de construcción, limpieza, mantenimiento y al aire libre, que requieren una actividad física, son los menos propensos a verse afectados. En una producción de Raúl Vázquez Medrano, su servidora Melisa Franchelli Smith le ha informado en Más Allá de lo Ordinario. Gracias, muchas gracias por su atención y recuerde buscarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Gracias. Raúl Vázquez Medrano y Melisa Franchelli Smith presentaron la información más interesante en Más Allá de lo Ordinario. Gracias, muchas gracias por su atención y no se pierda del próximo. Que tenga el mejor de los días. Gracias.